¡Hola amigos del Capitalino! ¿Cómo están? Soy Brian Ortiz y hoy miren esta belleza invitada extranjera, internacional, colombiana, Pity Zion, ¿cómo vas? Bienvenida al Capitalino. Muy feliz, muy feliz de la compañía, muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás? Por ahí muchas veces uno dice que no llega a tiempo para hacer ciertas cosas o para decir otras cosas, pero en algunas ocasiones uno llega siempre a tiempo. ¿Qué tan a tiempo ha llegado Pity Zion? ¿En la vida? ¿En qué en específico? En general, o que digas, llegué a tiempo, lo hice, lo logré, no me arrepiento de nada. Es que yo creo que el plan es perfecto, yo creo que todo está escrito, yo creo que pasa cuando tiene que pasar, te conoces con alguien cuando te tienes que conocer. Yo no creo que uno pueda planear los tiempos como tal. Sí, sí creo que tal vez he podido ser un poco más provechosa en algunas épocas de mi vida, tanto amar a tiempo, ¿no? Hay amores que tal vez he sentido como que he dicho, me faltó, me faltó darles más cariño, los dejé ir, ¿sabes? No les di su tiempo, no les di su amor debido, pero creo que al final del día pasa lo que tiene que pasar, el plan es perfecto. Y en ese momento uno la ve difícil, pero luego empieza a dar cabo, se dice, todo tenía un porqué. Todo tiene un porqué. Y te menciono a tiempo, por tu último sencillo. A tiempo, a tiempo es esta canción para papi, para todas esas familias, bueno, que han tenido que perder un ser querido, en mi caso, Colombia, la violencia, estábamos hablando, él conoce muy bien la zona de la que yo soy, también ha vivido por ahí mismito, es colombiano, entonces creo que entiendes perfectamente todo lo que como colombianos hemos tenido que vivir, como latinos, creo que es algo también muy, pues no las hemos visto difíciles, ¿no? En algunos momentos de la vida difícil, pero es una canción donde he convertido un episodio difícil de mi vida en amor, en amor, en agradecimiento, en un recordatorio de amar a tiempo. Si usted tiene su mamá, su hermano, sus amigos vivos hoy día, ay, tal vez hay días donde tu mamá te cae medio mal, es como, parce, no esperen a pedir ese perdón, a llamar a ese hermano, a decirle a ese amigo que tanto lo amas, o lo que te gusta de esa persona, porque no sabe si mañana tengan la oportunidad, o tengas la oportunidad de recibir o dar ese amor. Y muchas veces uno cree que dándole el mensaje, o compone canciones, por ejemplo, pensando en una pareja, en amor de una pareja, pero las parejas pueden ser pasajeras, la familia por lo general siempre está ahí, y uno tiene una discusión y dice, más rato le pido disculpas, mañana pido disculpas, y tal vez ese mañana nunca llegue. Tal vez nunca llegue, y hasta también en el amor, yo siento que, aunque sean pasajeros, era lo que te decía, yo siento que hay más de un amorcito, un amorcito por ahí, unos dos, que yo he dicho, ay, parce, yo sí les hablaba feíto, yo sí como que pude haber sido mejor, y lo que comentaba hace un rato, uno, la gente se, uno se lleva lo que dio, y eso me ha marcado a mí en la vida. O lo que no dio. O lo que no dio, entonces es como decir, parce, yo sé que lo di todo, yo sé que yo a mí a tiempo, si ya me toca, mira, si ya papito Dios dijo, mañana nos vamos, yo me voy feliz, sabes, entonces, bien. ¿Y siempre llega el karma? Uff, de karma no hablemos, pero digo que sí, que la vida no se queda con nada, la vida no se queda con nada, y uno como que todo lo vive acá, entonces, yo creo que todos los días deberíamos recordarnos, dar lo mejor, dar lo mejor, porque muchas veces el ego nos gana, y es como, ah, me hicieron esto, no, pues entonces, cuando te pones en la posición de no haber dado, haber dado, yo me quedo con la de haber sido una buena persona. Pity Zion, ¿cuántas hojitas mojaste escribiendo o cantando a tiempo? Uff, me tardó 16 años. Mucho tiempo. Hablando de tiempo, me costó mucho tiempo, me costó mucho, pasé por muchas transiciones, uno al inicio no acepta que le esté pasando eso a uno, uno no perdona, uno después tiene que perdonar porque la vida es eso, la vida es, ningún alma resentida evoluciona, ningún alma llena de odio crece. Se queda estancada. Se queda estancada, yo quiero ser feliz, nacimos para ser felices, para cumplir sueños, para amar, para enamorarnos, para desenamorarnos, para soñar, para fracasar, para levantarnos, ningún alma llena de resentimiento avanza, entonces, me costó mucho y me costó, pues, tener 30 años y la madurez emocional de decir... Se puede. A tiempo. A tiempo. Amén. Y hablando de lograr sueños, esa nominación en el 2020 al Grammy como Mejor Artista Nueva. Muy lindo. Gasolina para el alma. A veces esos pequeños detalles, uno dice, pues, hay competencia, pero es que son muy pocas las personas que están nominadas y ser una, no sé, nominada a una categoría que uno se la compite y que la ve como un sueño, ¿qué tal fue esa experiencia ahí? Yo, obviamente, estaba llena de miedo, pero después mis amigas me decían, amiga, ¿sabes lo que es estar nominado? Mejor Nueva Artista, que solo te pasa una vez en la vida porque no te pueden volver a nominar ahí. ¿Ganes o no? Ya el hecho de ser como entre 6 mil personas, solo escogen a 10. Y yo fui una de esas 10. Y le tengo que dar gracias a Dios. Solo gratitud, solo amor, incentivo para el alma y algo bien tengo que estar haciendo. Entonces, solo me dejó en el alma querer seguir soñando. Voy por buen camino. ¡Qué bien! Por muy buen camino, porque de pasar a cuidar niños en una casa, comprarse su primer carrito o una moto y lucharla y lucharla y lucharla para estar hoy acá, es un gran avance. ¿Cómo sabías que eso? Somos colombianos. En el pueblo me lo contaron. Llamé a Villavicencio y me contaron. Y me dijeron. Y también peleaba con las vecinas a escobazos. ¿Ah, sí? Peleando por un pedazo del chigüiro. Del chigüiro. ¡Ay, qué mal! El chigüiro, para los que no saben, es el animal, ¿cómo se dice eso? Típico. No, es el animal como emblemático del llano. Nunca lo he probado en mi vida, no lo quiero probar. ¿Tú lo has probado? No, pero eres llanera. ¡Ay, se nota que sí, se nota que sí lo probé! No, 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 no. ¿Facasó como llanera? No, 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 no quiero probarlo. No quiero, no quiero. Me parecen lindos. Están haciendo señas que es bueno. ¿Lo recomienda? No, 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 no. ¿No? No, 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 no. Yo incito a que, mira, yo no he probado el pato, yo no he probado el conejo, yo no he probado ninguna. Yo no he probado, yo mira, yo ya he probado tres animales. Cuatro, con el pescado. Y no quiero más. Siento que ya soy lo suficientemente mal ser humano al haber probado todos esos animales. ¡Puñito! ¿De qué? Porque tampoco he probado nada de eso. No, 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 no. No hay necesidad, amigos. No inventen. No inventen. Mañana sí, que quiero comerme la oreja a alguien. No quieres. No, no. Pity, Sayon, a tiempo, volviendo al último lanzamiento, ¿va a ser parte de un EP, de un disco que viene a corto plazo? Bueno, Dios mediante pueda sacar mi primer álbum a inicios del año que viene. Vengo prometiéndoselo a mi público todo este año. He fallado, he sido, he fallado, he fallado. Han pasado como muchas cosas, muchos cambios, pero obviamente tiene que ser parte de mi álbum. A tiempo va a ser un antes y un después de Pity como persona. Como persona. Vienen muchos lanzamientos por el momento, muchas músicas, espero poder seguir girando. Vienen varias producciones televisivas. Viene Pity para rato. ¿Como cuáles producciones? Viene a finales de año uno que se llama El Club de los Graves, que grabamos en Bogotá con Carlos Vives y Disney Plus. Así que... ¿Y hace poco hiciste la de Latin Flow? Latin Flow está disponible en Amazon Prime. Es un reality súper cool, he hecho chicas en la música, historias súper, súper interesantes, mucha música. Y mañana presentación. Y mañana nos presentamos en Bajo Circuito. Mañana, miércoles 31 de agosto, acá en Ciudad de México. A todos los que puedan ir, me encantaría, me encantaría conocerlos. Y que pasamos una noche bien especial. Pity Zion, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Capitalino. Éxitos, qué rico tener a una colombiana aquí conquistando público mexicano. Y por favor, una invitación para que te escuchen, para que te sigan en redes sociales y para que estén pendientes de ti. Hola, hola amigos de El Capitalino, yo soy Pity Zion. Quiero darles las gracias por este espacio, por este ratito. Los invito a que me sigan en todas mis plataformas digitales y redes sociales como Pity Zion. Y muchos besos y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.